El dispositivo no carga. Podemos colocar un film protector para proteger la pantalla. Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Después de analizarlo con el microscopio, el pin de carga está dañado. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Si el dispositivo tiene batería, entonces hay que desmontarlo y quitar el conector de la batería. Como nuestro dispositivo no tiene batería, entonces lo hacemos de esta forma. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retiramos los tres tornillos. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Vamos a utilizar un módulo de carga original Samsung. Si no consigues el módulo original, entonces es mejor cambiar solo el pin de carga. Este proceso es muy fácil y se puede realizar en menos de 15-20 minutos. Si has conseguido reparar tu dispositivo, no olvidar el like. Muchísimas gracias. 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 Y a la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Como podéis observar, hemos conseguido de mantener el adhesivo original. Vamos a dejar el dispositivo en carga tiempo de una hora. Es el momento de comprobar el funcionamiento del dispositivo. El teléfono está cargando de forma correcta. Vamos a ver. 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 Gracias. Gracias.